Y platicamos el otro día, ¿qué 10, 11 equipos ya en tu carrera, Gera? 8, 8, no me pongan de más todavía, 8 equipos, sí. 8 plazas diferentes, 8 ciudades distintas, ¿no es fácil tener tanto cambio? No, no es fácil, pero de alguna u otra forma también de mi parte ha sido bonito el que tantos clubes se hayan interesado en mis servicios. Eso me deja tranquilo que al final de mi carrera siempre hubo gente interesada en que pudiera aportar. Así es que es una de las cosas que uno más rescata. Mano, siempre me considero un jugador honesto, honesto con los clubes que me contratan. Me brindo al máximo por los clubes y no en una situación individual. Y quiera brillar yo dentro de la cancha más que cualquier otro. Siempre trabajo esforzándome para que el equipo en general salga adelante, busco ayudar a los compañeros. Esas condiciones, abonado desde luego, que tienes que jugar un poquito en la cancha, son lo que te lleva a eso. Sí, yo definitivamente trato de ser el primero de los primeros, si no el primero de los primeros en llegar al entrenamiento. Y que ahí siempre soy el último en irme. Porque me gusta estar ahí. Es una bonita profesión, un bonito trabajo. Me parece que el jugador de fútbol lo tiene que disfrutar más todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!